Hola, soy Norberto Pedreira y aprovecho este mensaje para mandarles de París un fuerte abrazo a todos los amigos de Buenos Aires. Quiero contarles que estoy muy contento de poder participar en este primer festival internacional de poesía de Parque Chas en homenaje a Luis Luchi. Parque Chas es el barrio que me vio nacer, es el barrio de mis amigos de la infancia, Luis, Miguel Ángel, Daniel, entre otros, ¿no? También es el barrio de mis maestros queridos, Pascual, Cristina, Cecilia, Liliana. Bueno, a la profe de música no la voy a nombrar, porque me ponía siempre un uno en el boletín. Parque Chas también fue para mí el barrio de la disquería, la disquería que montaron mi mamá y mi tía en la calle Gandra, que se llamaba Parque Chas Musical. Quizás alguno entre ustedes la recuerden. Quizás también recuerden a ese niño que los sábados por la tarde se dedicaba a poner discos a pedido de los grupos de amigos que se juntaban en la puerta de la disquería para escuchar las novedades. Para terminar, quiero agradecer la invitación de mi amigo y talentoso poeta Daniel Quinteros. También quiero agradecer a nuestro querido barrio, Parque Chas, sus calles, su gente, sus vecinos, los árboles y toda esa naturaleza tan presente. Chao. Chas. 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 Amén. 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 Amén.